bueno pues muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo esta es la segunda vez que grabo que grabo porque la primera considero que me he pasado un poco a lo mejor de tono creo que no ha sido justo creo que las emociones en caliente me han podido y en definitiva se podría decir que no me ha gustado como ha quedado no me gusta como me escucho y creo que prefiero volver a grabar el audio y en este caso hablar de la película de nuevo un poco más en frío estamos hablando de la película raya y el último dragón película de 2021 dirigida por carlos dirigida por carlos lópez y don hall antes de comenzar con el vídeo quiero dejar claro que no os preocupéis si no lo habéis visto voy a hacer una crítica sin spoilers y avisaré cuando meta spoilers pero no os preocupéis que yo voy a avisar sin ningún tipo de problema de acuerdo cuando vaya a pasar algo así que tranquilidad bueno me gustaría dejar claro varias cosas en primer lugar quiero dejar claro que este es mi punto de vista y que es muy probable que que no es el tuyo que no concordemos y que a ti te haya parecido una gran película cosa camino en ese caso te recomiendo que en vez de discrepar y decir que no tienes ni idea de cine eres súper injusto tal te animo a que intentes valorar una película quitando gustos quitando preferencias y siendo o intentando por lo menos ser objetivo creo que es lo mejor y de verdad a mí no me importa si me dices o me criticas sin argumentos sobre todo porque si me criticas con argumentos es otra opinión contrastada por lo que no tengo ningún problema en abrir la mente y escuchar opiniones pero si ya es sin argumentos simplemente decir ay como dice eso si la película es muy bonita no se puede decir que una película es buena porque es bonita al menos ese es mi punto de vista como digo así que quiero dejar eso claro y por otro lado decir que por favor por mucho que digáis estoy cansado de escuchar esta película es muy buena esta película no es buena no es mala tampoco es eso es decir no es un bodrio para nada pero para nada pero no es buena o sea la gente que dice que es muy buena que la ha encantado que es una obra maestra lo siento mucho pero habrán visto otra película le habrán puesto otra película porque yo la que he visto a mí no me ha parecido buena para nada y voy a argumentarlo pero bueno vamos a empezar con una pequeña crítica sin spoilers como he querido comentar la trama abre por así decirlo en mitad de la película o casi se puede decir que al principio antes de empezar la trama con la chica en voz en off contándonos como ha llegado hasta ese punto resulta que bueno se intuye que es el planeta tierra no se si lo dicen pero bueno se intuye que viven en un mundo donde personas humanas y dragones conviven hay cinco reinos y conviven muy bien y al parecer hay una gema muy poderosa creo recordar porque ya se me ha olvidado algo pero bueno más o menos igualmente están los trailers si no me equivoco porque ya se me ha olvidado un poco ya se me ha olvidado me lo he visto hoy los humanos por supuesto somos súper avariciosos e intentamos robar la gema e intentando eso de forma mágica aparecen villanos malvados que son como seres sin formas no se como se le dice abstractos que si te tocan te convierten en piedra tanto a las personas como a los dragones entonces se crea una guerra de dios más que guerra es prácticamente casi extinción los dragones literalmente se extinguen y el último antes de morir salva a todo el mundo consiguiendo que las personas vuelvan a la a la normalidad pero los dragones no los dragones se intuye que han muerto bueno se dice que han muerto la chica ya digamos que unos días más tarde cuando se presenta a ella con el padre el padre que es el rey de su reino invita a los otros cuatro para intentar hacer las paces entre todos que viven en felicidad que evidentemente sabemos que es imposible y así que no vuelva a pasar nada malo y podamos vivir durante muchos años sin que vuelva a haber altercados esa es la premisa de la película pasan varias cosas a partir de ahí y comienza la trama no quiero hacer spoilers esa es la trama de la película y ahora si me permitís voy a empezar con los spoilers así que por favor si no habéis visto la película perdón por estoy horrible hoy por favor si no la has visto te aconsejo y te pido que por favor pares el vídeo la veas y si te apetece después vienes y bueno lo miras y a ver que te parece vale por favor máximo respeto pido que seáis un poco empáticos no digo que tengan la razón absoluta para nada simplemente muestro mi punto de vista creo que soy libre de hacerlo y por supuesto voy a intentar hacerlo desde el respeto porque en el anterior vídeo que he grabado creo que no lo he hecho y tampoco es justo de verdad creo que he acertado en grabar de nuevo vamos a ver por donde empezar el problema de esta película en líneas generales entre muchísimas cosas que ahora iré destacando la primera claramente es el guión el guión es muy malo el guión es muy malo pero no muy malo de bueno mejorable no no es que es muy malo o sea no no tiene base sólida no tiene una motivación correcta coherente y tengo la sensación de que intentan tomar al espectador como como tonto lo tengo que decir así intentan tomarte como tonto como que no te das cuenta de X cosas y que vas a vas a disfrutar de la película y de la historia aunque haya cosas que no tengan sentido pues al menos en mi caso no es así yo si estoy viendo la película y veo que hay algo que está mal que no tiene sentido y que te lo has inventado pues evidentemente me va me va a fastidiar un poquillo comencemos por el principio por ejemplo yo no sé si os habrá pasado a vosotros pero hay muchísimas presentaciones cuando aparecen historias y la chica empieza a hablar y te cuentan como un cuentecito que estoy cansado de estas cosas por cierto voy a explicarle por qué me ha recordado mucho Kung Fu Panda las viñetas que hay cuando de repente empiezan a encontrar en Kung Fu Panda las batallas que hubo y todo el rollo que ahí está mejor dicho por cierto me recuerda mucho en ese aspecto también me ha recordado mucho el gorro por cierto al de Kung Fu Panda precisamente no sé si será un guiño no tengo ni idea simplemente digo que me ha recordado no sé si será un guiño ¿por qué no me gusta que se empiece una película con una narración de un cuento? pues porque estoy viendo una película no estoy leyendo un libro no tiene más es un recurso sencillo que te ahorras tiempo y que en 2-3 minutos consigues que bueno esté ya la historia rapidita contada y venga vamos a lo que vamos que lo importante y lo demás te ha enterado bien no es lo que hay no hombre la película tiene que empezar bien si empieza mal y lo que me has contado me lo has contado muy rápido sin tiempo para empatizar con los personajes y todo no esperes que la película la vaya a calificar muy bien si no empieza bien no puede ser es que no puede ser no puede ser que empiece la película la chica empieza a contar en aquella época no sé qué tal coño en vez de contarme eso como un cuento con dibujitos es una película enséñamelo que tienes dinero enséñamelo muéstrame las guerras que hubo cómo acabó eso no con dibujitos sino muéstrame a los dragones muriendo en piedra tal pero como si estuvieran viviendo ese momento no con un cuento sino viviéndolo dentro de ahí no lo hacen así prefieren hacerlo sencillo como siempre venga pa 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 tonterado venga vamos al lío no la muerte del padre mira yo veo claramente que que intentan hacerte sentir fastidiado y y aparecer un drama de la pérdida del padre con la chica cuando se fija que el plano las cosas como son está genial la figura del padre de piedra en el puente está muy bien hecho las cosas como son se reconoce pero lo que no está bien hecho es la muerte del padre es decir está muy bien hecho grabado ese plano pero ese plano carece de interés porque la muerte del padre ha sido ridícula yo lo siento mucho pero ha sido ridícula es decir me estás diciendo que te están atacando los bichos estos que no pueden atravesar el agua que no pueden tocarlo no sé no sé si es porque se mueren creo que ni te lo explican no lo sé no me acuerdo que claro que por alguna vía se tienen que claro si son inmortales los bichos encima pueden ir por donde quieran pues tienen que inventarse algo bueno pues resulta que el padre coge y la tira a la niña para que sobreviva porque es la heredera de la guardiana de no sé qué que bueno de eso pues la guardiana porque sí porque realmente puede ser ella la guardiana y quien sea digo yo porque el juramento qué casualidad que ese mismo día le toca a la niña y ha tomado por culo todo hombre pero lo que me chirría es coño por qué no se tira el padre con ella al agua es decir si sabes que en el agua no te pueden hacer daño y que ahí no mueres por qué no te tiras con la niña y sobrevivís los dos es decir al padre le apetece morir y dices hasta la polla aprovecho cojo y me muero aquí que le den por culo a la niña porque de verdad no lo entiendo y todo el mundo corriendo por el puente es como escuchadme no se supone que el agua no pasa nada tiradse tirarse al agua no ah corriendo yo y habrá gente que diga bueno no es para tanto como que no es para tanto ya le has quitado la gracia la muerte del padre no tiene sentido porque es absurda voy a calmarme porque estoy volviendo otra vez quitando eso que no es poco me gustaría ir con el personaje antes de la dragona que me gustaría dedicar un tiempo a eso a la amiga que no es la amiga sino la niña que conoce esa idea la traiciona porque bueno no es amiga evidentemente creo que es el personaje más interesante de la película de verdad lo digo y el que está más desaprovechado es decir me interesa muchísimo más el personaje de la chica que supuestamente la traiciona a ella y tal que la propia protagonista porque la propia protagonista de verdad es un cromo no aporta nada nuevo no me hace sentir nada está puesta ahí yo que sé a mi me dicen que haga top 10 de princesas mañana y yo de esta no me acuerdo lo digo muy en serio yo mañana no le pongo ni cara y mira que me fastidia porque el diseño el vestuario es increíble la apariencia que tiene con el sombrero la mirada bajo esa con la espada joder que pasada pero claro las batallas que tienen son increíbles pero a nivel visual a nivel narrativo pues ya me dirás tú por poner un ejemplo es como si en Star Wars la batalla que tienen Anakin Skywalker Skywalker y Obi-Wan Kenobi pues no supieras nada de esos dos antes de ver esa batalla pero claro ves esa batalla como la ves aparte de ser espectacular y con la música estás viendo dos amigos casi hermanos del alma luchando porque piensan distinto y los dos realmente no quieren matar al otro pero el otro está corrompido pues aquí los dos pelea las dos perdón y es como están peleando porque yo que sé porque las dos realmente quieren lo mismo salvar el mundo simplemente la otra lo que quiere es pues que ella sea por decirlo el reino que gobierne con la gema pero digo yo que querrán salvar a todo el mundo pero es que lo que yo digo es joder no hubiera estado mejor que la otra chica que estas dos chicas de pequeñas fueran amigas de pequeñas que por culpa de la masacre tuvieran que separarse y que cuando volvieran a verse es cuando el padre quiere reconstruirlo todo y ahí se ven y la niña debido a lo que ha estado pasando en su reino como ella dice que están pasándolo muy mal que no es como se ve por fuera que por cierto me gustaría que cuando se viera el reino por dentro evidentemente se verá pobreza porque al final se ve el reino ese y no se ve pobreza que está muy bien que me lo digas para que yo sienta pena pero enséñamelo es que vuelvo a lo mismo no me lo cuentes enséñamelo que esto no es un cuento que esto es una película es que a veces creo que no se dan cuenta de que a mi no me va a dar pena que un niño diga mis padres están muertos a mi me dará lástima si yo veo que los padres han muerto no que me lo cuente sino que yo lo vea es que no se si tal me explico pues pasa lo mismo pues aquí que las dos chicas fueran amigas de pequeñas pero claro ella quiere enorgullecer a su madre a su reino porque cree que eso es lo correcto le duele muchísimo porque es su amiga del alma y ahí tienes drama entre las dos las dos se quieren muchísimo pero están peleando cada una por su reino una porque cree que es lo mejor para una cosa y la otra porque cree que es lo mejor para otra que tienen en común que se quieren muchísimo y que al final buscan lo mismo te acabo de formar un drama mejor que el que te ha hecho la película y yo no tengo 100 millones de presupuestos ni guionistas profesionales pues no lo sé es que la sensación que tengo es que lo quieren hacer todo rápido todo sencillo sin complicarse mucho venga cuento aquí dos o tres chistes al final me invento algo random para que todos vivan porque es que es lo de siempre es decir en un mundo apocalíptico todo el mundo vive es que hasta los dragones todos 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 vivos todos 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 nadie muere en una guerra de locos ya vale hombre el tema de la dragona mira yo lo siento muchísimo Marta Bárbara me parece una actriz de doblaje de las mejores de España pero vamos sin lugar a duda creo que hace un papel increíble le cuadra muy bien la ola ¿verdad? pero el guión del personaje la de Dios que cosa más mala yo no he visto un personaje con menos gracia en mucho tiempo de verdad que cosa más pesada es que hay un momento en el que repite dos o tres veces la broma de bueno ¿alguien tiene hambre? cuando les pasa algo malo que es como ¿quieres parar ya? ¿te quieres callar ya? o cuando dice por cuarta vez oye ¿y si le hacen un regalo? ¿pero te quieres callar? de verdad que pesada es que llega un momento que dice es que no es que sea tonta o sea es que no tiene gracia no aporta nada no aporta nada menos salvar de vez en cuando a la protagonista porque tienes poderes y eso y es una dragona no aporta nada la sensación que tengo es que no aporta nada es decir si me la quitan es que el problema de la película es que la protagonista y la dragona que son los dos personajes para así decirlo más importantes son malos están mal escritos no vamos a ver compárame esta chica y la dragona con Mulan y Mushu ¿hay diferencia? la hay ¿no? pues a lo mismo voy es que yo no le encuentro la gracia a esta dragona es que no sé no sé no no sé no es que en ningún momento me he reído de algo que ha dicho me he reído de decir joder que cosa más mala es que de verdad es un personaje que está muy mal hecho yo lo siento y mira que es precioso de verdad es que me da muchísima lástima porque la película es que es mira que es bonita la película a nivel visual mira que es preciosa el cabello de las mujeres es que da miedo de lo real que es el paisaje los los bosques los ríos los barcos las caras y y luego coges el guión y dices y aparte tienes la sensación de que esta historia te la han contado mil veces es que tienes la sensación cuando terminas de la película que dice o la está viendo y dice pero si esto ya lo esta historia ya me la han contado a mi un montón de veces de que los humanos somos muy malos y nos cargamos el planeta y hay o la naturaleza o bien en este caso por ejemplo los dragones que quieren salvarlo os pongo un ejemplo princesa monogé los seres humanos pelean entre ellos se cargan el planeta y son los seres vivos quienes consiguen que pueda haber una segunda oportunidad pues aquí lo tenéis es lo mismo es que es lo mismo no contado de otra manera en otro mundo pero es lo mismo y si la historia no es original si el guión está mal escrito es que le quita la gracia a la película y a mi me da igual que sea una película de dibujos que más da que sea una película de dibujos es una película de animación de Disney por favor Disney que es Disney que no le estamos exigiendo a Disney que nos estamos conformando con que hagan una película que bueno está bien tiene buenos efectos especiales se ve bonita y ya por eso es buena ya Disney uy que buena se ve muy bien ya uff peliculón venga ya por favor de verdad o sea en los 90 la gente veía de pequeño el rey león mulán tarzán y ahora los niños pequeños ven esto y de verdad me vaya a decir que es lo mismo yo lo siento pero no yo lo siento pero no yo estoy muy decepcionado no con la película no es que tuve la expectativa es que la sensación que estoy decepcionado porque veo que la gente se está conformando con muy poco y la gente dice uy que obra maestra que bonita es vamos a ver que no es que si seguimos así nunca vamos a tener una película en condiciones por lo menos de Disney porque Pixar si hace las cosas bien como por ejemplo con Soul pero esta película sinceramente yo yo no no puedo sacarle nada bueno nada bueno perdón más allá de de lo visual porque es preciosa la película es que eso es innegable a nivel visual iluminación textura han hecho un trabajazo pero no se puede salvar una película por eso solo me da mucha pena porque de verdad las batallas que hay están tan guapas y digo joder que pena que esta batalla esté tan guapa y me importe cero es que me da igual la batalla está guapa pero es que me da igual porque no tiene narración porque no la estoy sintiendo porque no tenía ganas de esta batalla no la estaba esperando porque en ningún momento me la has planteado desde el principio ni me ha surgido interés ni me ha desarrollado un personaje como el de la chica esa de la amiga de verdad para mi es el mejor personaje el más interesante más que el de la protagonista pero muchísimo más porque la chica lo único que tiene de motivación es salvar al padre ya está ya está la otra no la otra se siente mal porque traicionó a una chica que le cayó de putísima madre que todo lo hizo por el bien de su reino por su madre por enorgullecerla que muchas veces su orgullo y su tradición va por delante sin querer de su verdad de su personalidad y tiene un final muy bonito y es más interesante que el de la protagonista lo siento mucho es que y aunque lo tratan mal porque es que si os fijáis cuando están todos los personajes todos los personajes vuelven a su reino con sus familias a ella no la enseñan volver a con su madre porque la habían puesto de piedra y no la enseñan y digo se han olvidado o sea el personaje más importante de los que vuelven a su reino no me lo enseña y al gordo vikingo sí a la niña pequeña con los tres cerditos o lo que fuera de verdad que coñazo eso sí al chico del barquito también pero a la protagonista no o sea la chica más importante no otra cosa que me dice muchas gracias es que el padre supuestamente cuando se convierte en piedra le han dado un flechazo en la pierna bueno pues cuando está la vida real el dolor y la flecha desaparecido eso ya no existe el padre ya ni es guince ni nada eso es mientras estaba con la piedra doy ibuprofeno para antes que hay cosas que dice bueno y lo de los personajes que cada vez que van a un reino tienen que rescatar por cojones a un personaje para continuar con la trama primero el niño con el barquito que niño más pesado más tonto de verdad la segunda la niña que con dos años sabe correr 50 kilómetros que si pirueta que si acrobacia no sé qué con dos bueno dos años me columpía incluso menos ya sabéis que ya me diréis vosotros que me aporta ese personaje sí para de guión para que te ayude en cierto momento a salvarte y el otro que bueno que es más interesante porque el pobre joder todo su reino ha muerto menos él que casualidad por cierto pero volvemos a lo mismo no me lo has enseñado simplemente lo que ha hecho es ver el personaje y mostrarme como todos están muertos llenos de piedra pero no me has mostrado la escena de como todos se convierten en piedra que digo que repito eso hubiera sido mucho mejor pero aún así aún así cuando me enseñas todo comparadme por favor la escena de Mulán cuando ven todo el ejército chino caído con la música y como el príncipe coge la espada y coloca el casco en honor a su padre y el ejército comparadme esa escena por favor con esa con la de raya es que y Mulán es del 98 creo o sea han pasado 23 años y la sensación que tengo que Dini muchas veces intenta volver a hacer algo tipo Mulán con este personaje yo creo que han intentado hacer algo parecido porque es la es en rollo samurai así dragones por lo menos se parece espada joder algo tiene que ver pero que va es que ni siquiera tiene una música con la que la puedas distinguir es que no tiene ni música así como Mulán no sé no es que la sensación que tengo es que esta película la protagonista no tiene gracia no tiene pero no gracia de que no te haga reír sino que no de que te da igual de que no tiene fuerza como la de Mulán joder Mulán comparadme a esa mujer por favor que se va a la guerra para salvar a su padre en un mundo de hombres que salva a toda China y aquí te salva el mundo pero claro de que manera yo lo digo yo me alegro muchísimo de que os haya gustado os tengo muchísima envidia pero a mi no la película no me parece mala repito esta muy bien para una tarde con tus peques y tal para niños pequeños les va a entretener seguro porque bueno lo chiste al fin y al cabo a un niño le hace gracia cualquier cosa dibujo que hable eso es así a nivel de colores a nivel visual en serio un 10 Disney en estas cosas las cosas como son habrá cosas que no me gusten pero a nivel de animación se están saliendo lo que es la animación pero lo que es la historia el guion la gente compra cualquier cosa y dice que es una obra maestra cualquier película de verdad os voy a decir lo que hizo Disney en los años 90 y lo que hizo Disney a partir de los 2000 ¿vale? venga voy año 90 Disney ¿eh? bueno voy a buscarlo ahora mismo no, no voy a voy a buscarlo aquí mismo no voy a cortar nada clásico Disney lista completa ¿vale? venga vamos a empezar año los 90 Bella la bestia Aladdin Rey León Pocahontas Jorobal en Notre Dame Hércules Mulán y Tarzán 2000 Dinosaurio Cuzco Atlantis esa la verdad que es así Lilo y Stitch Planeta del Tesoro esa vale van dos que están más o menos bien Hermano Oso Hermano Oso sinceramente la historia no está mala pero la cosa como son en esa película Phil Collins hace el 80% Zafarrancho en el rancho hemos pasado del Rey León a Zafarrancho en el rancho gente Chiquel Little que a mí me encanta pero por favor Chiquel Little comparado con Jorobal en Notre Dame Aladín Rey León cabeza salvaje ¿habrá gente que se acuerde de salvaje la copia de Madagascar? descubriendo a los Robinson Bolt Enredados esa no está mal Romperalf que sí que Romperalf Enredados son películas que no están mal pero las comparas con Jorobal en Notre Dame Rey León Hércules Mulán Tarzán es que lo más grande que ha hecho para mí Disney en estos años ha sido es que ha sido Planeta del Tesoro y Atlantis y fue a principio de los 2000 y Enredados bueno no estuvo mal pero no deja de ser una película de príncipe que a mí me encanta pero digo que no te aporta nada súper nuevo está también Moana Zotropolis pero Big Hero 6 pero vamos a ver seamos sinceros no para mí ha bajado mucho el nivel Disney creo que no saben qué hacer sinceramente y yo lo siento pero no me ha gustado y aparte de que no me ha gustado creo y lo digo de corazón que es una película muy mala muy mala en el sentido de sobre todo a nivel de guión no a nivel general la película no es mala la película es mala de guión está fatal escrita los personajes no aportan nada son super planos y están mil veces vistos la protagonista no tiene carisma te da igual es un cromo está mejor Rapunzel está mejor hasta Elsa está mejor Moana está mejor la Cenicienta está mejor Ariel está mejor Mulan está mejor Bella la Bella la Bestia está mejor hasta Esmeralda de Jorobado de Notre Dame esta chica no aporta nada y mira que me encantaba el rollo que tiene con la espada con el sombrero la mirada es abajo chula andando con el ropaje ¿no? y me encuentro pues una historia de niños pequeños que me han contado mil veces el guión que lo habrán hecho en dos días a saber no sé no yo lo siento pero no no puedo decir más allá de nivel visual y tal destacar algo más lo digo de corazón con la mano en el corazón creo que la película es muy floja está bien porque bueno no deja de ser Disney y tiene ciertas cosillas pero no pasa del 6 ni del 5 y lo digo de corazón tenía muchas ganas de ver algo nuevo pero veo que no que no que no lo han conseguido nada más lo dejo por aquí espero que os haya gustado si es así déjate un me gusta suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo gente un saludo un saludo y nos vemos y nos vemos